Las plantas de maíz tienen una plaga muy agresiva y esa plaga es el gusano cobollero y pues se llaman así precisamente porque se hospedan en este lugar devorando absolutamente toda esta parte de las plantas del maíz y a pesar de que encuentras una sola larva en cada planta de maíz una sola de ellas es suficiente para que perjudique el rendimiento del maíz pues se comen precisamente las partes más tiernas de las plantas es decir los nuevos brotes, las nuevas hojas y como se comen las nuevas hojas pues la planta ya no podrá ni hacer fotosíntesis ni fabricar los alimentos que el resto de órganos de la planta necesitan ni captar la energía necesaria